¡A ver los aplausos del público! ¡Vamos a recibir a este bonito lingo de Guaylas! ¿Dónde están las palmas? ¡No se escuchan! ¡Qué bonito! ¡Vamos a esas palmas de nuestro público lindo! ¡Qué bonito, Guaylas! ¡Presente el día de hoy en el aniversario de Jonathan Arca! ¡La presentación de la Asociación Folclórica Doña de Octubre, Guaylas Marcas! ¡Vamos a recibir a este bonito lingo de Guaylas! ¡Vamos a recibir a este bonito lingo de Guaylas Marcas! ¡Vamos a recibir a este bonito lingo de Guaylas Marcas! ¡Vamos a recibir a este bonito en el aniversario de Guaylas Marcas! ¡Vamos a recibir a este bonito lingo de Guaylas Marcas! ¡Vamos a recibir a este pollo de Guaylas Marcas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Pelicomiendo! ¡Pelicomiendo! ¡Asociación Política Política! ¡Se te da una probadita! ¡Una probadita! ¡Pon a dar una probadita por favor! ¡Se te da una tortita! ¡Una tortita! ¡Molumidita! ¡Pelicomiendo! ¡ ¡Una tortita! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Qué dan las mujeres o los varones? ¡Vamos, pico! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡A ver, aplauso! ¡Aplausos a la gente de la Reyes! ¡Asociación Contreras de la Turquía! ¡Con la parte de la recadida! ¡Los SIDA! ¡Sinatas! 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 Bueno, ahí está Jonathan. Bueno, este es un gran testimonio, un reconocimiento de parte de sus amigos, de todos sus colegas de los elencos de baile, a Jonathan Cotera, eternamente hechido. ¿No? Ya, vamos entonces, por favor, prenda la vela. ¡Ven la vela! ¿Dónde está el fósforo, Rosa? ¿Dónde está el fósforo? ¡El encendedor! Rosa, ¿dónde está el fósforo que te prestaron para que vayas a cocinar? Se acabó, se acabó. Vamos a cantar el Happy Verde. ¡Ven la vela! ¡Ven la vela! ¡Ven la vela! ¡Gracias! 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 Por este cariño, siempre, cada año, nosotros en los carnavales, en Huancayo, compartimos muchas cosas durante toda una semana. Y este es el cariño de Buenos Marca. Este es el cariño de mi madrina Marguenela. Este es el cariño de parte también de mi madrina Marguenela. Conjuntamente, con todo este conjunto de la Comisión Fortuna de la Nueva de Octubre. Este es el cariño. Muchas gracias, Nami. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Asociación. Asociación Fortuna de la Nueva de Octubre, en Huancayo. Muchas gracias, amigos, chicos de Chiraca, por hacernos alegrar con el bonito huayla en esta tarde. Vamos a pedir a San País. Y los carnavales los perdemos todos, todas las semanas. Gracias.